El ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona y el vicepresidente de la República Germán Vargas Lleras iniciaron su recorrido por el Huila en el municipio de Suaza, donde fueron entregadas las primeras 70 viviendas gratis de 100 que se construyeron con una inversión de 4.510 millones de pesos. La vivienda es la herramienta para que las familias tengan la oportunidad de darle mejor oportunidades a sus hijos, de poder soñar con un mejor país, de poder superar la pobreza. Una de las primeras familias en recibir su escritura fue la Anatulia Vargas y Andrés Zambrano. ¿Cómo le parecen estos apartamentos? Es muy bello, muy lindo. No, no lo merecemos. No, sí se lo merece, sí se lo merece. De pronto sí. Continuando con el recorrido, el ministro y el vicepresidente se trasladaron al municipio de Rivera, donde realizaron la entrega oficial de las obras de la primera etapa del Plan Maestro del Acueducto Local, cuya inversión fue de 1.153 millones de pesos para beneficiar a 14.764 habitantes, los cuales tendrán agua 100% potable. El tratamiento que se le hace al agua es bastante bueno. Yo he estado dentro de la planta mirando cómo es el tratamiento del agua y realmente los funcionarios que laboran tratan el agua bastante bien. La verdad es que antes se miraba el agua como con muy poquita presión. Ahorita no, ahorita, pues ya hoy en día es con más potencia el agua. Finalizando la jornada, los altos funcionarios entregaron 509 cartas del programa Casa Horro en la urbanización Yuma Ciudadela Residencial y 318 viviendas gratis en el proyecto de desarrollo urbano Cuarto Centenario en la ciudad de Neiva.